hola mis amigos bienvenidos a mi huerto urbano hoy vamos a tener un programa especial vamos a transplantar una orquídea catalella de un pote donde la tengo actualmente y la vamos a sembrar en este otro tipo de bote de estos botes que tienen esta especie de estopa de coco no se vaya ya volvemos para los que han estado viendo mi huerto urbano aquí tengo algunos de los siembro que tengo algunas de las plantas las tomateras por allá sin embargo este que estoy acercándome es el pote que tiene la orquídea catalella ya les voy a mostrar donde lo vamos a sembrar bueno hoy estoy manipulando el trípode y no me es tan sencillo este es el pote donde lo vamos a sembrar ya se los voy a mostrar con más detalles ok mientras acomodo la cámara aprovecho para compartir de los siguientes vamos a usar también una palita yo tengo una palita de plástico de hace muchos años y vamos a tener alcohol alcohol no tanto por el coronavirus para nada sino alcohol para evitar alguna contaminación de un hongo alguna bacteria de una planta hacia otra y como manipulo varias plantas mientras me encuentro en mi huerto entonces vamos a evitar que se contamine de esta manera pues bien esta es la orquídea que voy a transplantar ahora mismo se encuentra en tierra he escuchado de que la colocas en madera que la colocan en carbón etcétera si tienes alguna observación al respecto te voy a agradecer que me la hagas saber porque como te lo he dicho antes acerca de estas cosas estoy aprendiendo bueno voy a colocar este momento abajo también el alcohol y la palita y te quiero mostrar entonces este pote vamos a hacer una especie de unboxing verdad como si fuera un unboxing este este pote que viene forrado de esta estopa de coco la estopa viene bastante compacta viene con una estructura metálica es un semicírculo ya que me ya que era muy parecido al pote anterior y combina con el resto de los potes que están en las paredes entonces me parece que fue buena idea que fuera con esta forma además en esta esquina trabajo incluido a ver dos tacos y dos tornillos entonces para su instalación en la pared vamos a proceder entonces a abrir los huecos en el lugar a tomar el nivel y bueno yo les había prometido algo le ha prometido que en este episodio les iba a mostrar algo especial bien les había prometido de que les iba a mostrar algo especial que es lo especial bien aquí como pueden ver hay dos líneas de cables coaxial en mi balcón que fue sobrante de una instalación y tenemos esta enredadera alguien adivina de que es esta enredadera si lo sabes con los comentarios bueno en la línea superior viene de esta manera la enredadera en la línea inferior la enredadera ya está llegando ya llegó hasta este punto como lo puedes observar aquí la tengo y claro ella realmente ya desea ir en otra dirección y cada día o cada dos días cada tres días la voy llevando para que siga la línea de el cable bueno si lo sabes ponlo en los comentarios por favor y ese y vamos a dejarlo como un misterio en próximos episodios les voy a mostrar de dónde viene esa enredadera bien como les comenté hoy vamos a trasplantar la orquídea a este tipo de pote para lo cual voy a necesitar martillo vamos a usar estos tacos verdes que son de un cuarto de pulgada de diámetro el taladro al cual ya le instalé la broca y un nivel para que nos quede rectecito y como lo pueden ver esta es la posición donde normalmente está la orquídea entonces que lo que vamos a hacer vamos a quitar este pote de la orquídea vamos a trasplantar la orquídea al nuevo pote la orquídea la vamos a instalar en la parte superior y tengo otra plantita que es la que voy a sembrar ahí la otra plantita va a ser esta esta está bastante pequeña en este momento no sé cómo se llama si tienes el nombre me lo pones en los comentarios por favor y no te olvides si te gusta el vídeo dale like dale like y suscríbete al canal compártelo por favor había algo más que le iba a decir así así si puedes también entrar en el canal en él en el instagram y suscribirte sería fantástico bueno esta la voy a estar instalando y sembrando perdón en este pote y la la orquídea va a estar aquí más o menos a esta altura y bueno por la forma digo yo que combina con las demás vamos a proceder entonces con su instalación bien ya he marcado el lugar donde voy a abrir los huecos y como dice la frase safety fears con mis lentes de seguridad voy a voy a empezar entonces a taladrar la posición es bastante incómoda porque aunque ustedes no lo están viendo debajo de mí hay otros siembros hay otros potes por lo tanto no me puedo no puedo estar directamente cerca del hueco así que me van a ver en una posición bien en el pote tengo sustrato le voy a poner una base de sustrato ojo entiendo que se le ponen tronquitos carbón y cosas así por el estilo si le voy a poner carbón pero no en este momento en este momento no solamente le voy a poner la base de sustrato voy a colocar la orquídea y dentro de un momento le voy a colocar el carbón bueno como les comenté en el pote anterior donde estaba la orquídea vamos a sembrar esta plantita esta plantita cuando crece ella guinda así que ese lugar es un buen lugar para sembrarla porque la expectativa es que guinde verdad ahora si bien es cierto he escuchado algunos consejos de cosas del jardín acerca de que en pote sembrar directamente con sustrato voy a hacer lo siguiente voy a tomar sustrato tengo aquí esta gran bolsota de sustrato y una bolsa de tierra negra y la voy a combinar para mejorar la tierra y dicen que la tierra viene abonada viene con nutrientes entonces entonces la idea es que no se ponga esta tierra muy dura ni que esté demasiado húmeda sino que tenga un buen equilibrio donde las raíces puedan crecer donde pueda haber más espacio entre los elementos dentro de la tierra y de esta manera que no se forme un lodo o no se seque demasiado vamos a hacer la combinación muy bien ya estamos listos están instalados los dos potes en su lugar final la orquídea cataleya en su pote más bien hecho de estopa de coco y estructura metálica la plantita que vino a usar el pote donde antes estaba la orquídea bueno quiero aprovechar para comentarles que muchas veces los cambios pueden causar incomodidades sabes algo atrévete a cambiar muchas plantas después de que las trasplantamos un hombre no pegan pero sabes hay una vida a la que te invito si ya has probado de todo para estar lleno para estar completo te animo a tener una nueva vida en jesús creyendo en él como tu único y suficiente salvador de esta manera teniendo una amistad una relación personal con dios a través de su hijo pues después de este trasplante vamos a tener vamos a trasplantar también otras en este caso van a ser hierbabuena hierbabuena voy a sembrar hierbabuena pero no todos los trasplantes me funcionan pero algo que sí estoy seguro que funciona es cambiarte cambiar a una nueva vida en jesús dios te bendiga y será entonces hasta el próximo episodio